A continuación vamos a entrar a una nueva unidad. Esta estará comprendida de nuevas herramientas en CSS que nos permitirán construir páginas web como las que se muestran a continuación. Al finalizar estos estudios lograrás realizar algo parecido a lo que se muestra en pantalla. Esta página particularmente está dividida en secciones. Además está mostrando imágenes acompañadas de textos, iconos también acompañados de textos e imágenes mostradas o alineadas de manera tal que se comprenda su información. Todos estos contenidos nos permitirán aplicar los conocimientos y técnicas necesarias en CSS para construir páginas web que contengan una distribución de información de manera efectiva. Para lograr comprender estas tecnologías debemos revisar algunos conceptos importantes. Uno de estos conceptos es el que se muestra en pantalla. Display Block. Display Block plantea dos puntos fundamentales. Un elemento de bloque siempre comienza en una nueva línea y ocupa todo el ancho disponible. Se extiende desde la izquierda hasta la derecha hasta tomar el 100% del tamaño de la pantalla, es decir, el 100% de todo el navegador. Por lo tanto, si la propiedad asignada tiene el valor de Block, en este caso, esta propiedad o este elemento no va a poder colocarse uno al lado del otro, dado que ocupa el 100%. Intencionemos esto a través de un conjunto de etiquetas en HTML, como por ejemplo unos párrafos. En pantalla te mostramos algunos elementos del HTML, etiquetas, que tienen un comportamiento en bloque. Es decir, van a ocupar el 100% del ancho del tamaño de la pantalla. Dado que tienen un comportamiento de bloque, se van mostrando uno debajo del otro. Esto mismo sucede con etiquetas, como por ejemplo los encabezados. Desde el H1 hasta el H6, todos tienen un comportamiento en bloque. Es decir, se van mostrando uno debajo del otro. Asimismo, sucede con la etiqueta DIF, que básicamente es una etiqueta que nos sirve para envolver contenido. Tienen un comportamiento como de envolver en cajas un contenido. En este caso particular, la etiqueta DIF también tiene un comportamiento de bloque. DisplayBlock se asume como el comportamiento por defecto que asume el navegador al momento de interpretar el código y mostrarlo como contenido. Es el comportamiento por defecto, sin nosotros asignarle otras propiedades.